Yo voy a todos lados, siempre en otro lado, el héroe es campeón. A la banda va, con la serenia y ya, que la buena tienda pasa, que el héroe es campeón. A la banda va, con la serenia y ya, yo voy a todos lados, siempre en otro lado, que el héroe es campeón. A la banda va, con la serenia y ya, que la buena tienda pasa, que el héroe es campeón. Yo voy a todos lados, siempre en otro lado, que el héroe es campeón. A la banda va, con la serenia y ya, que el héroe es campeón. A la banda va, con la serenia y ya, que el héroe es campeón. A la banda va, con la serenia y ya, que el héroe es campeón. Yo voy a todos lados, siempre en otro lado,